¿Qué es la diabetes? Invitar a todos los pacientes con diabetes, adultos, a que vengan los lunes acá al Hospital Avellaneda para que aprendamos entre todos sobre lo que es la diabetes. Lunes 3 de junio vamos a empezar y cada 14 días vamos a juntarnos a las 10 de la mañana. Y va a haber charla de educación de diabetes dado por nosotros los médicos y también por nutricionistas, los profes de educación física, porque la diabetes no es solamente medicación, sino todo un cambio de estilo de vida. Porque educar no es solamente dar información, sino hacer cambios de hábitos, cambios de formas de ver la vida. Y decir que la diabetes es una enfermedad difícil, pero se la puede controlar muy bien. He estado casi desde un principio, hace años atrás, vengo un poco como alumna, como paciente, y bueno, un poco también como amiga, porque más que todo la diabetes, si bien están los doctores para que nos ayuden, pero el que sabe más que todo es el paciente, es aprender a sobrellevar la carga, porque es tanto emocional, es una, digamos, también es una forma de vida, porque es un cambio y a todo el mundo, por ejemplo, al cambio le tiene miedo. Es, digamos, también para ayudarnos a todos a comprender, a saber qué es lo que está mal y qué no, y eso ya es responsabilidad de nosotros.